Hola, en el video de hoy te vengo a mostrar cómo resolver irregularidades o desniveles de carpeta previo a la instalación de pisos. Recordemos que tener una superficie totalmente nivelada es fundamental para garantizar una buena instalación. Ni que hablar, te vamos a instalar pisos vinílicos, una alfombra, un linoleum, es decir, pisos deformables que al instalar te van a copiar perfectamente la superficie sobre la cual fueron colocadas. Entonces, si queremos evitar este tipo de patología, quédate y te muestro cómo lo resolvimos. Bueno, acá ya vamos a pasar de la teoría a la práctica. Nos encontramos en el palier de un edificio, el cual necesitaba nivelar su carpeta, nivelar su soporte, para luego proceder a la instalación de un piso deformable, un piso vinílico. Vean cómo el operario, en primera instancia, por supuesto, que limpió todo lo que es residuo de polvo y partes sueltas, que se podrían encontrar en la carpeta, para proceder posteriormente a aplicar un imprimante. Imprimante que se trata de un producto de base de resina acrílica, que tiene un árido silicio, una arena en suspensión. Eso va a hacer que, al aplicarlo, genere este tipo de mordiente, esta textura como si fuera una especie de lija 80. Eso va a hacer posible que, cuando tiremos el autonivelante, quede bien adherido, agarrado. Acá ya estamos preparando el mortero. Vean que viene una bolsa de 25 kilos, la cual se mezcla con unos 5 litros de agua. Por supuesto que siempre ponemos primero el líquido, el agua, y vamos incorporando el polvo a medida que mezclamos. Tenemos que lograr una consistencia totalmente fluida y evitar cualquier tipo de grumos. Tengan presente que, para realizar este tipo de trabajo, se necesita un equipo de, al menos, tres operarios. Es decir, uno que realice la mezcla, otro que la transporte y otro que la esparza. Bueno, acá estamos viendo el tema de las cargas del autonivelante con el nivel. Y vean, con este tipo de esquí, de rastrillo, el cual se nivela para considerar un espesor de aplicación. Eso nos va a ir ayudando a cubrir todo el área. Bien, como ven, el procedimiento es bastante sencillo. Arrancamos de una de las puntas y nos vamos yendo hacia el otro extremo. Posteriormente, se aplica un rodillo de púas. La función de este va a ser romper la tensión superficial del mortero y hacer que sea mucho más homogéneo. Bueno, a medida que va secando, por supuesto, se va volviendo más opaco y va incorporando resistencia. Este tipo de producto, a las dos horas, ya se puede caminar. Bien, vemos ahí como lo termina de esparcir. En algunos casos, dependiendo el área, en este caso era un sector muy angosto, pero podríamos trabajar directamente sobre el mortero fresco, ayudándonos con unos botines que vienen especiales para trabajar con este tipo de piso. Le terminamos de dar la terminación con el rodillo, que también este procedimiento es fundamental para retirar lo que es el excedente de aire que incorporamos al mezclarlo. Así evitaremos cualquier patología de burbujas en el resultado final de esta solución. Aquí vemos como de a poquito va perdiendo su brillo. Y acá ya estamos al otro día. Al otro día, este producto ya tiene 20 megapascales de resistencia a la compresión, es decir, 200 kilos por centímetro cuadrado. Vean cómo queda una superficie totalmente plana, más allá de la diferencia de tonos. Lo que nos interesa es la planitud lograda, lo que nos va a brindar una seguridad para la siguiente instalación del piso vinílico o cualquier piso resiliente que fuese. Incluso placas de porcelanato de gran formato. Para tener otra referencia, esto a los 28 días llega a los 35 megapascales. Es por eso que se utiliza mucho en arquitectura hospitalaria, donde es clave y crítico el peso de las ruedas, de las camillas. Y bueno, por supuesto que esta es la condición que se quiere lograr para tener una correcta instalación de cualquier piso. Si te gustó el video, suscríbete. Y si te quedó alguna inquietud respecto a este sistema, déjalo en los comentarios. Muchas gracias.